Música Parece queridos oyentes que estamos lejos todavía, o tal vez muy lejos, de vencer el coronavirus Y de aplacar la curva o de cambiar la tendencia de esta enfermedad que sigue creciendo Estamos por el lado de 8 mil y tantos contagiados por día Registramos con dolor la muerte de más de dos centenares de colombianos Como si se cayera un gran avión, nos lo dice Sergio Gell todos los días De manera que estamos lejos de ese triunfo América Latina sigue siendo en este momento el peor de los escenarios para el coronavirus El más doloroso Ya una vez que Europa parece haber aplanado la curva Y la China también Aunque no dejan de surgir elementos o hechos que vuelven a prender las alarmas Lo mismo en Hong Kong, que en China, que en España Pero no con la intensidad y con la gravedad que tienen estos problemas en América Latina Pero este es el final No queridos amigos, esto no es el final El final está en un hecho que los expertos vienen subrayando Aunque es un hecho de esos notorios y ciertos que no necesitan prueba judicial Que es el hecho del desempleo El coronavirus está paralizando las economías El coronavirus está paralizando el consumo El coronavirus está limitando la capacidad de la gente para generar dinámica económica Y está neutralizando las fuentes de consumo Que es el elemento primero y fundamental para tener una economía activa Si no hay consumo, pues no hay para qué producir Eso es tan obvio que lo entiende cualquiera que no haya pasado nunca por unas aulas de economía El desempleo Lo que se viene Colombia ha sido uno de los países más golpeados con el desempleo Estamos en el 21% del desempleo No nos hablan de la informalidad o no tenemos a mano La noticia del empleo que queda Cuánto es empleo formal y cuánto es empleo informal Lo cierto es que las empresas ya no dan más Hoy tenemos en el periódico la noticia de que en los hoteles De cada tres empleados han tenido que despedir a dos O prescindir de dos de alguna manera que sea Prescindir de uno, perdón, de uno sobre tres La tercera parte, el 33% de los empleados de los hoteles Eso significa una tragedia personal Pero significa en términos macroeconómicos Otro debilitamiento del consumo Ya estamos en plan de apertura Ya las fábricas supuestamente están abiertas Ya están abiertas las construcciones Con las medidas de rigor para que los contagios no se multipliquen Sin embargo parece, todo parece indicar que en estas materias lo peor está por venir Para que lo dijera un hombre tan pausado y tan poco alarmista como Luis Alberto Moreno El director del BID Es porque la cosa viene en grande Tenemos que vencer el coronavirus Y nos queda la estela El efecto más doloroso de todos Nada menos que el desempleo Es muy fácil enfrentarse a una cifra, ¿no es cierto? 21% Es tan duro enfrentarse a cada una de las circunstancias personales Que componen ese 21% La gente que tenía un trabajo La gente que tenía un horizonte en la vida Y que de la noche a la mañana Se queda en la mitad de la nada Esperando una ayuda Que tal vez no le llegue Los hoteles se quejan de que las ayudas no le llegan Hay mucha gente que se queja de que la ayuda no le llega Pero ese es un tema circunstancial Lo cierto es que la persona sin empleo Es una persona disminuida psicológicamente Es una persona que pierde la autoestima Es una persona que se pierde en la nada De manera pues Que el COVID-19 puede ser derrotado Estamos celebrando la noticia De que hay dos vacunas Que parecen definitivamente posibles Para finales del año Una la de Moderna en los Estados Unidos Y otra la de Oxford en la Gran Bretaña Pero eso será para finales del año Faltan muchos meses todavía Apenas estamos terminando el mes de julio ¿Cuándo nos llegará la vacuna? ¿Cuándo podremos utilizarla? ¿Cuándo podremos decir que el coronavirus Es una pesadilla que ya pasó? Y surge la pesadilla Monserrat Fernández en las noticias La llamó la pandemia del desempleo Que en América Latina Es peor que en ninguna parte Estamos hablando de millones de personas desempleadas Que son millones de tragedias Estamos hablando de millones de niños Que no van a tener nutrición suficiente Porque sus padres no se la pueden dar Señores Hay que enfrentar las cosas como son No nos podemos engañar Y no nos podemos mentir Lo peor Lo peor Está todavía Por llegar Está todavía por llegar No nos podemos mentir No nos podemos mentir